bueno familia después de haber pasado por un infierno reseñando las sagas el rey ser ahora me toca una golosina me toca algo bueno así que vamos a empezar con la saga y bolded sí amigos 1981 la ópera prima de sam raimi un director que se convirtió en una súper estrella de hollywood su primera peli fue the evil dead un film con un presupuesto de unos 350 mil dólares de muy bajito presupuesto pero que se convirtió inmediatamente en un imprescindible de la época y que además inspiró a un montón de cineastas porque esta película se ha copiado durante décadas o sea yo he visto películas que son exactamente iguales que evil dead y ya no solamente el argumento de la película sino que también hemos visto durante décadas a directores intentando emular el estilo de dirección de sam raimi que no es fácil tenía 21 22 años o sea un chavalillo y se puso adelante con este proyecto demostrando un talento fuera de lo común sí tenemos un montonazo de planos chulísimo que iremos comentando ahora durante la reseña y los iremos enseñando porque aparte de lo impactante de la historia o los efectos especiales o los maquillajes una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente el estilo de dirección y el trabajo de cámara tenemos un grupo de amigos que va a pasar unos días en el bosque en una cabañita así muy coqueta la cabaña da mucho miedo o sea ya el primer plano uno se caga seguro que es una porquería tenemos a as interpretado por bruce Campbell que va acompañado de su novia linda de su hermana sheryl y luego de su amiguete scotty que también va con su novia shelley desde que llegan al bosque empiezan a ocurrir cosas extrañas pero todo se va de madre completamente cuando encuentran en el sótano el libro de los muertos el necronomicon el libro de los muertos junto con un magnetófono y una especie de daga al poner en marcha el magnetófono se escuchan unas palabras no que de alguna manera invocan algo maligno en el bosque así que nuestros amiguetes van a pasar una noche digamos que un poco movidita algo diabólico va a empezar a poseerlos a todos y vamos a tener una especie de slasher súper original con mucho gore muy bien dirigido y muy divertida igual que la chica con la que salías antes vamos a empezar diciendo que para mí y bolded es una obra maestra el ritmo de la película los momentos de suspense la manera de jugar con el espectador me parece toda una demostración de talento por parte de sam raimi y la película resulta increíblemente entretenida incluso hoy 40 años después de su estreno y bolded se filmó en 16 milímetros y aún así luce muy bien tengo que decir también que yo he visto la edición esta blu-ray en 4k creo que es la mejor forma posible de ver y bolded a día de hoy o sea se ve súper limpio súper bien luce súper guay o sea que no parece ni 16 milímetros está firmada con un equipo barato muy barato y hostia esta edición luce muy muy bien te has vuelto loco la película resulta hipnótica y os garantizo que en su momento resultó extremadamente impactante recuerda a la gente hablando de esta peli recuerdo a la gente en los videoclubs en mi familia cuando la habían visto todos se quedaban impactados yo tuve la mala suerte de que no la vi en los años 80 no la vi en el momento en la que salió de hecho me daba mucho miedo porque como todo el mundo decía las cosas que decía yo pensaba que digo bueno esta película me va a aterrorizar posiblemente me hubiera aterrorizado pero el caso es que la vi aún siendo un niño a principios de los 90 en el programa noche de lobos de antena 3 y me lo pasé como vaya me lo pasé pipa tenemos una película de terror no tiene esa comedia que si encontramos en la segunda parte sino que la comedia digamos que aunque es voluntaria se basa en la exageración del terror hay momentos con mucha sangre pero ya de manera grotesca hay momentos que te ríes que te parece casi una comedia slapstick pero con sangre no es algo que esté hecho con chistes ni con gags ni no hay caídas no hay tonterías sino que es sangre sangre y te acabas riendo pero por lo grotesco que resulta los maquillajes funciona muy bien se nota que son maquillajes baratos que no son la gran cosa pero funcionan perfectamente el diseño de los demonios además son muy diferentes unos de otros resultan geniales desde el demonio que posea ser y el que se convierte yo creo que es la mejor la que actúa mejor y la que la que da más miedo bueno también la de linda joder linda es como una especie de muñeca de porcelana no con la cara brillante los ojos blancos riéndose así en el suelo también da mucho mucho miedo la película está repleta de planos súper creativos súper súper creativos y muy bien realizados para una película amateur prácticamente hecha entre colegas tenemos unos paneos de cámaras chulísimos con unos encuadres perfectos muchos planos torcidos un manejo fantástico del suspense y hay momentos que demuestran una enorme creatividad por parte del director por cierto en el sótano de la cabaña se encuentra un póster de las colinas tienen ojos de web craven ya que sean rey me era muy fan bueno y es muy fan de web craven y esto fue una especie como de juego que estuvieron ahora dedicándose guiños unos a otros durante mucho tiempo está como una chota por ejemplo la primera pesadilla en el mestre johnny depp cuando está en la cama viendo la tele está viendo precisamente evil dead en evil de 2 aparece el guante de freddy colgado de la pared y bueno y así todo el rato siempre se han dedicado muchos guiños los directores web craven y saint rey me una de las escenas más impactantes sin duda es la escena en la que sheryl sale al bosque sin ningún motivo porque no me digáis a mí qué sentido tiene eso de salir al hay al bosque en mitad de la noche porque ha escuchado no sé qué sola vale le he oído le oí en el sótano bueno pues cuando sale al bosque los árboles salen las raíces del suelo tenemos una escena que está bastante bien realizada utilizando digamos que cámara al reverso no la ponen al revés combinado con otros truquillos y queda muy bien las raíces van atrapando a la chica la desnudan y acaban violándola en los árboles violan a sheryl y a partir de ahí se desencadena la pesadilla recuerdo que esta fue una de las escenas más comentadas en la época o sea sin ninguna duda todo el mundo hablaba de la famosa escena en la que los árboles violaban a una chica créeme que resultaba impactante y muy aterrador en su día creo que hay algo ahí fuera estoy convencido de que evil dead provocó muchísimas pesadillas a mucha gente en los años 80 cuando sheryl vuelve corriendo del bosque quiere salir de allí como sea así que ash dice vale yo te llevo entonces coge el coche e intentan escapar y se encuentran con que el puente no está el puente está roto y no pueden escapar y entonces llega una de mis escenas favoritas del fin linda y shelly están jugando a intentar adivinar los naipers por supuesto no da una en ningún momento pero tenemos esta escena terrorífica en la que de pronto sheryl empieza a adivinar todas las cartas a la vez que mira por la ventana 4 de corazones, 8 de picas, 2 de picas todo el mundo se queda sorprendido y de pronto cuando miran aparece por primera vez la imagen de sheryl poseída aparte del maquillaje hay que alabar la actuación de ellen sunway que creo que es gran responsable de que funcione también su versión poseída la manera de gesticular de moverse ha sido luego imitada hasta la saciedad en mogollón de películas no sé si serían órdenes del director san reimi que tenían muy clara su visión o si la actriz puso algo de su parte pero sin duda creó escuela luego al parecer tenía unas lentillas que no eran como las ahora que son estas lentes digamos que son como viscosas no sino que usaban piezas que eran sólidas que eran como de plástico sólido y por lo visto les destrozaba los ojos a los actores y aún así creo que hicieron un trabajo bueno excelente y que podemos decir ya de bruce campbell no yo creo que y bolder sin bruce campbell no hubiera sido lo mismo obviamente y de hecho diría que es el alma de la película junto con sam raimi se nota que bruce campbell lo está dando todo en esta película hace lo mejor que puede con la actuación es uno de sus primeros papeles no digamos que no no está muy brillante pero luego hace todo su gestión se cae se tira y se nota que está completamente entregado con el proyecto bruce campbell es uno de estos actores que creo que no ha tenido lo que se merece en hollywood yo siempre me he quedado con ganas de ver a bruce campbell en más superproducciones con papeles más importantes te has vuelto loco luego hay un montón de momentos en los que los maquillajes y tal pues digamos que no lucen tan bien sobre todo los monigotes hay momentos de los que sustituyen a los actores por muñecos y los muñecos se notan mucho vale son unos muñecos bastante cutres son teleñecos y además os garantizo que viéndola en su día esto no era ningún problema es la escena de la trampilla esa sí me provocó pesadillas en su momento encierran a ser y poseída en una trampilla con unas cadenas y ser y le empieza a golpear con la cabeza hablando y saca la clan la cara por ahí por el hueco con ese maquillaje tan chungo y además recuerdo que esa foto estaba en la película por la parte de atrás no en la carátula cuando la veías en el videoclub y veía esa foto y la tenía ahí como grabada y cuando vi la película fue mucho peor luego también poseen a la pobre shelly que muere de una manera muy salvaje y es absolutamente descuartizada por su novio hachazo limpio tenemos un plano que también es bastante creativo en el que la sangre salta hasta el objetivo dejándolo todo teñido de rojo y luego vemos los miembros descuartizados por el suelo moviéndose la cabeza las manos todo moviéndose con unos sonidos muy chulos esta película tiene un buen trabajo también con el sonido hay que admitir la música no tanto la música no es muy buena aunque tiene momentos que funcionan razonablemente bien pero bueno es uno de los grandes puntos débiles del film por supuesto scotty después de matar a su novia pues no le quedan muchas ganas de pasar el fin de semana ahí en el campo así que coge y se intenta pirar no me importa lo que le ocurra se convierte en un capullo vale dice básicamente que no le importa lo que le pasa a los demás que es lo único que quiere salvar el culo así que sale pitando para regresar inmediatamente después muy jodido vale mal herido también tenemos algunos efectos especiales realizados con stop motion en el film hay unos cuantos toques aquí allí y luego al final hay una especie de festival de stop motion que mola un montón para que me entendáis los más jóvenes el stop motion en una producción en los años 80 era como el cgi de hoy era como el cgi bueno digamos no cuando habían escenas de stop motion era como cuidado esto era los efectos especiales top del momento era muy costoso llevaba mucho tiempo hacerlo y además en esta película luce muy bien en ese momento aparece linda poseída también ash pues imagínate no su novia de la cual está muy enamorado aparece convertida en una especie de muñeca de porcelana aterradora que no para de reírse y de volver loco a nuestro protagonista a se pasa toda la película siendo bueno pues un cobarde lo que haría yo también acojonado sin hacer nada se cae en una esquina sin moverse mucho pero al final cuando tiene que luchar por su vida pues digamos que se activa el héroe que lleva dentro acaba decapitando a su novia descuartizando la luchando contra todos los demonios y pasando la peor noche de su vida al final de la peli de hecho tenemos una especie de como de clímax de ceniz de sangre que es lo que he dicho antes que se convierte en comedia básicamente ash decapita a la novia le cae toda la sangre en la cara luego hay una tubería que se rompe y le caen yo que sé la de litros de sangre encima el tío va asquerosamente viscoso lleno de mierda por cierto hay cambios de plano en los que aparece completamente limpio está lleno de sangre y al cambiar la toma y pillar un plano general se ve limpio este tipo de fallos son muy constantes en el cine ya no solamente de serie b sino en grandes producciones una cosa que obviamente se perdona pero que bueno llama la atención también tenemos la escena que da bastante miedo en su momento del espejo la escena del espejo en la que va a tocar el espejo y es como agua no está muy bien realizada con de manera muy creativa obviamente dijo imagino que pondrían al actor puesto en posición horizontal y pondrían bueno simulando una pared con un espejo puesto en el suelo y girarían la cámara digo yo que lo harían así pues CGI no era y como decíamos antes ya para finalizar tenemos el gran clímax con el con el stop motion este tan guapo ash está a punto de palmar y coge el necronomicón y lo lanza al fuego provocando que los zombies empiecen a derretirse a hacerse mierda no y mola un montón porque el stop motion está muy 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 elaborado y hay momentos que dan bastante miedo de hecho hay momentos que si le aplicamos motion blur las escenas quedan que te cagas parece mentira una película del año 1981 con un presupuesto tan pequeño resulte tan efectiva a día de hoy aunque también digo que yo no puedo ser del todo objetivo si hay alguno de vosotros que haya visto evil dead por primera vez recientemente que me diga cuáles son sus impresiones realmente no porque yo sinceramente soy demasiado fan como para ser objetivo del todo de todas formas pienso que una película fuera de serie que consiguió resaltar y además merecidamente consiguió a sam raimi un puesto digamos en hollywood como director de élite y que además influenció a otros grandes directores del género como peter jackson por ejemplo llegaba una nueva generación de cineastas esta película resultó bueno una peli de culto no fue un exitazo en taquilla pero sí que resultó muy exitosa en videoclub y del boca a boca se convirtió en una auténtica en un auténtico fenómeno así que esta ha sido mi reseña de posesión infernal evil dead la siguiente pues obviamente evil dead 2 conocida en españa como terroríficamente muertos bueno que titulazo pues nada esa la tendremos mañana así que espero que hayáis disfrutado de la reseña dejad vuestros likes comentarios y echad un vistacillo a los links de la descripción que me ayudáis mucho besitos a todos gracias por el apoyo y sigamos creciendo juntos un besito y hasta el siguiente cuando era pequeño me daban mucho miedo las películas de terror pero ahora las veo en vídeo back y me resultan muy divertidas pero a ver el vídeo back no sustituye a la película completa tienes que verlas y una polla la película y y y y y y y y